JUEGO COMOSATCHO AHHHH SINGA Madre me equivoqué JUEGO Acuérdate wey R es la clave LISTA IS YOUR BIRTHDAY HAPPY BIRD DE LISARMON LISARMON ESTÁ LOCO LISARMON WAH DISPARATE POR DODOS LADOS LISARMON LISARMON Le compre un LISARMON A MI NIÑA Ya alcanzo JUEGO Le compre a mi ni... Es de que Feliz cumpleaños hija Ten aqui un reptil asesino Creo que te gustó Mira, hija, te cae bien Está tratando de comer tu cerebro Lizard Me voy a morir El Azar no es asesino, ya veo No más que Bueno, sí El azul, no el rojo Lizard, Lizard, Lizard En la feria de Lizard No hay mejor regalo Para esta navidad Año nuevo Bodas, 15 años Hanukkah Baryshnikov Baryshnikov Esa madre, no sé Más A Baryshnikov, Baryshnikov Ya le agarré la onda Ya que me morí Le agarré la onda ¿Qué pedo? ¿Viste? ¿Viste la cara? ¿Y a dónde le tienes que pegar? Obvio, la nariz Creo que tiene problemas en su Encéfalo Encéfalo ¿Qué pedo contigo? Ay, cabrón Ah, bueno Muérete Ok Muérete Ok, muérete Oh, bueno Lizard 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 Sí Ah, pendejo Me quedé ahí No Eh, hay uno de Sega Genesis Que usas a un hombre lobo Uh, shinga Tu madre Pinchas armas efímeras Ay Lizard Lizard Algo me dice Que esa bolita Hace daño Sí, no mames Ay Oye, güey Te estás colgando por la vida aquí, güey Ya estoy colgando por la vida Eres una trepadora Eres una trepadora Eres una trepadora Ah, ya vi Yo quiero esa Sí Tú la agarraste La voy a guardar, güey La voy a guardar La voy a guardar Porque no mames La voy a guardar Porque no mames Sí, güey, la neta Que no mames Lizard 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 ¿Qué pedo con este nivel? Ay, cuida ¿Qué diablos está mal con este nivel? Pinchas trepadores de mierda, güey Voy trepando Ay, ay, ay Voy a detenerme Y en el baño no hay papel Y en el baño, güey O sea Cabe mencionar Por si no sabes En el baño no hay papel, güey Y en el baño no hay papel Pinche cola estorbosa que tengo, güey Ya sé Ay, ya vi Aguas Ya sabes Timing es todo en este juego Lizard Vamos, Lizard Fucking Lizard Me encanta Está como Insisto, güey Cuando está agachado Está como que Ah, no mames Creo que voy a tirar barrio Y disparar unos cuantas personas Por entretenimiento No tengo nada sano que hacer Creo que voy a matar a este güey Lizard Vamos, Lizard Ay, cabrón A la porra ¿Qué pedo con esta monja boxeadora, güey? Ah, monja boxeadora ¡Ven, es una monja boxeadora! Wow Lizard ¡Ah! Sacaré mi pinche S-plus ¿S-plus? Agua ¡Qué miedo, güey! No sé qué hacer Cuidado ¡Ah! No sé Ponle te ¡Bwack! ¡Qué miedo, güey! ¡Bwack! ¿Qué pedo con esta vieja asesina? Lizard 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 Balitas por lo que Lizard ¡Woo! ¡Woo! ¡Lo logramos! Stage clear ¿Qué nivel tan más? ¿O qué? Oh, esa puta Contra Lance Bean Es un Ah, es el Michael Jackson ¿Qué? No solo es Ser un guerrilla Es dispararle a un grupo de hombres También Haciendo un undercover O sea Displazándose como una mujer loca ¡No! ¡Pérame! ¿Qué? Está bien fucked up, güey ¿Qué? Está bien fucked up O sea Por la sociedad Me tengo que displazar como mujer A la vez Qué buena excusa, ¿no? Buen mensajes para los niños de hoy Sí, güey Lizard Lizard, moón Chupame la rieta ¡Ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Zep! ¡Majime! ¡Machingan! Ah, no Ah, también tenemos que jugar al meter ¡Ay, la bolita! ¿Qué pedo? ¿Estás trepándote por... Pensé que me iban a matar esos picos, güey Pero no ¿No? ¿Te moriste, Twinkie? Sí Me muero Si quieres Sí, pues qué amable Bueno, voy a esperar a que me maten de todos Sí No creo que falte mucho No creo que... Qué positivo Autoestima ¡Ups! 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 A la derecha Sí, solo la hago mejor ¿A qué? ¿Chan? No, acá no Fueron palabras muy... ¡Sí, sí, sí! ¡Lo lo presta! Hablé antes de tiempo Sí No dejes que tu boca Corra más rápido que tus acciones Rexona no te abandona ¿Qué pedo? Por cierto Este episodio es patrocinado por Rexona Rexona Teens Y Rexona... O Rexona Machure Rexona Men O sea, Rexona Teens, Rexona Men Reacciona Men Tuki 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 ¡Ey! Tuki 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 ¡Ey! Yo quiero verlo Tuki 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 Ruki Tuki Tuki Bien, ahora estamos metidos en una especie de alien, ¿no? Parece que estamos en el estómago En el estómago o en otra parte O en alguna otra cavidad Yo creo que es el páncreas El páncreas ¡Chinga! No puede ser la glándula pituitaria ¡No me la mames! No, no lo estoy haciendo Oye, yo en monitos, güey Creo que sí estamos en otra área, güey Que no puedo nombrar, güey Estamos en las bolas del alien En las bolas ¿Y qué se supone que son esas cosas? Son sus... Ay Especies de espermatozoides subdesarrollados Subdesarrollados, güey Con todo y brazos Imagínate si los... De hecho, si tuvieran brazos esas madres, güey Wow, qué miedo Qué miedo acá, güey Que de repente acá cuando salieran ¡Eeeeh! Salió verga, ya me morí Que nadaran como Michael Phelps acá, güey ¡Michael Phelps! ¡Michael Phelps! Wow, a la verga esa madre que... ¡Qué puto! ¡No! Oye, si son las bolas, güey ¿Y esta qué? ¿Es una gónada, güey? Sí, güey, es una de las bolas Era como que bolas múltiples Checa todas las bolas en una bola sola Es una cluster bola, güey Una multibola, güey ¡Era multibola! ¡Es una multibola! ¿Por qué las multibolas? Mejor que una bola sola ¿Qué pedo, güey? Habla con tu med... Cha, habla con tu médico, güey Yo lo haría por ti Güey, cabrón Habla con este vato Sí, güey Ah, mira, te pueden morir ¿Aquí sí? ¿Qué? ¡Pinche hoyo! O sea, ya me imagino Tú juegas normal ¡Hala, virga, loyo! No, güey ¿Y no? Y no Me voy a matar A la verdad Te fuiste atrás De teletrans... ¿Qué pedo? Te das bien a gusto Acostado encima de estos madres, güey Oye, sí, güey Bueno En el siguiente episodio Nos daremos la última ronda, güey En el siguiente episodio De Juegos como Stachu ¡Juegos como Stachu!